Desde ahora tendremos una cita con el mejor cine español y con sus protagonistas, una vez al mes, los sábados, a esta misma hora. El padrino de esta nueva etapa es un personaje de excepción, Pedro Almodóvar, el director de cine español que ha cautivado al mundo entero. Un auténtico fenómeno internacional desde hace más de 10 años. El próximo 26 de marzo, Pedro Almodóvar puede tocar el cielo, prácticamente lograr su gran consagración, si consigue que su última película, Todo sobre mi madre, triunfe en los premios de la Academia de Hollywood. Y a sólo 15 días de ese acontecimiento, Pedro Almodóvar está aquí con nosotros para hablarnos de su vida, de su gente, de su cine, y también para escuchar los testimonios de un montón de actores, de actrices, de muchas personas que han tenido vinculación con él y que nos van a ofrecer una imagen mucho más interesante, impactante de él como personaje. Además, vamos a ver una de sus películas más celebradas, Atame, una historia extraordinaria protagonizada por Antonio Banderas y por Victoria Abril. Así es que, con todo placer, de nuevo les digo que estamos en la gran ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Pedro Almodóvar, por favor! ¡Pedro Almodóvar, por favor! ¡Pedro Almodóvar, por favor! ¡Pedro Almodóvar, por favor! Ahora mismo estoy demasiado dentro y lo único que te puedo decir es que me hace una gran ilusión estar contigo y una gran ilusión ver todos estos vídeos. Además, Pedro, que yo creo que a todos nos hace también una gran ilusión que te den el Oscar. Y hay como una sensación general muy positiva, con muchas ganas. Yo creo que este país entero está en estos momentos haciendo... A ver... Hace 17 años hice este mismo trayecto. La sensación, sí. Pero que no se lancen las campanas al vuelo antes de tiempo. Porque Hollywood también es muy dado a dar sorpresas. Y el año que nosotros estábamos nominados por mujeres al vuelo de un ataque de nervios, nos daban todas las revistas como ganadores. Todas, en todas las quinielas que se habían hecho en Hollywood, premios de la crítica, premios de tal, todo conducía ahí. Y nos quedamos con una cara de tontos, ¿qué pa' qué? Pero es como que tiene una enorme corriente a favor. Porque esta película yo creo que ha conectado con todo tipo de gentes, de todo tipo de lugares. Y eso hace que sea, yo creo, el momento en que el Oscar pueda llegar a sus manos. ¿Por qué me miras así? Estoy horrenda. No, no. Estás más guapa que nunca. Yo estoy segurísimo. Quiero decir, vamos, no es que esté seguro, sino que deseo que a Pedro Almodóvar le den un Oscar. Aparte de por Pedro, que creo que es una persona que no es que sea merecedora de un Oscar, sino que es que además le queda bien. Y si le dan el Oscar, ahí ya se cogerá una buena borrachera y un buen desparrame. Que, que... Porque no, yo tampoco lo he visto nunca desparramar mucho. Se lo pasa bien, pero sin tener que... Veodo no es, ¿eh? Te digo, Pedro, que me emocionaste mucho la otra noche cuando compartimos el Goya. Y espero, estoy seguro, que te vas a llevar el Oscar y te lo mereces. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Las mujeres somos más tolerantes. Pero eso es bueno. Somos gilipollas. Y un poco bolleras. Pedro se lo va a traer a casa el Oscar. Se lo merece. Y creo que con todo lo que le han dado hasta ahora con la película, si no se lo dieran, sería completamente absurdo. Su madre se lo va a dar. Yo espero que gane el Oscar él. Bueno, en primer lugar, porque me daría una gran alegría personal. En segundo lugar, porque a nosotros ni les conozco ni me importa. O sea, que no lo pierdan. O sea, no sé si están llevando, de dónde son las películas, las otras películas. Y en tercer lugar, porque es muy importante que esta película se vea en Estados Unidos, ¿no? Un país donde está, está penado... Los jueces te pueden meter en el talegro por practicar el sexo oral dentro del matrimonio, ¿no? Tú no me harías una mamada. Oye, aquí nos entra en la cabeza que yo estoy jubilada. Le diría que no se maquillara mucho. Que fuera muy natural. Solamente con un poquito de brillo en el labio, un poquito de rouge en el ojo y nada más. O sea, súper natural looking. Y eso sí, como una monja, sin ningún vicio. Buena, buena, buena. Según los consejos de los amigos. No voy a poner ni siquiera el rouge ese que me dice Fabio. Pues sí, de todo lo natural que se pueda estar dentro de un smoking. Claro. Bueno, no es mucho, pero sienta bien de todas maneras, Pedro. Ya te estás acostumbrándole al smoking. A los chicos nos sienta muy bien, la verdad. Y a las chicas, Marlene Dietrich demostró que también. Lo que pasa es que necesitáis más actitud. Claro. Y, Pedro, ¿te has preparado ya el discurso? Confiésalo, porque siempre se lleva algo preparado en esos casos, ¿no? No. Este no. Además, hace todavía no sé cuántos días faltan, pero faltan muchos días. Entonces, no le tengo miedo al escenario y todavía no me he quedado nunca en blanco. Pero es tal excitación que yo lo que sí temo, y estuve a punto en los Golden Globes, es de pasarte. Quiero decir, está tan excitado que no te desnudas de puritito milagro y te entregas y te lanzas allí, te lanzas allí a las masas. Entonces, es bueno tener... No lo descartes en esta ocasión, hombre. No, no, no. Ya que decía Wyoming que los americanos son muy puritanos y contigo están rompiéndose los esquemas. Sí, pero no me veo yo que en la ceremonia de los Oscars yo me desnude y, venga, un americano, una felacio, otra... No sé yo si ellos van a perder, por buena disposición que tengan y por mucho que les haya gustado la película, ¿eh? Pero es bueno tener siempre una pequeña base. Yo normalmente no lo hago. Porque además resulta difícil, o sea, ¿cómo haces? Dime tú, o Conchita, estás en tu habitación y entonces dices, me acaban de dar un Oscar. Y tú te miras al espejo como un gilipollas, porque en el fondo de ti tú sabes que no te han dado todavía ningún Oscar. Que estás poniéndote la ropa, me han dado un Oscar. Y abajo tengo a todo Hollywood y les voy a decir esto o lo otro. Te sientes un poco ridículo porque dices, pero yo, pero si no me lo han dado y a lo mejor no me lo van a dar. ¿Qué hago yo aquí ensayando? ¿Cuál es mi pretensión de estar aquí frente al espejo ensayando? Porque es verdad que ellos te dicen, ellos llegan a decirte cómo queda bien la estatuilla. Y entonces, y dices, ¿y cómo ensayo si no me dan usted una estatuilla para que me vea a mi casa? Y te lo dicen con un cepillo de dientes. Entonces coges el cepillo de dientes y la altura ideal es esta. A por aquí, más o menos. Entonces, claro, entre cepillo de dientes, tú vas y, y diciéndole muchas gracias al espejo, te sientes un poco ridículo. Por eso es difícil, para mí es muy difícil de preguntar algo. Lástima que no me haya traído esta noche el cepillo de dientes aquí para que fuéramos entrenándonos, Pedro. Pero fíjate que hemos buscado una serie de personajes que te conocen. Y para arrancar, me gustaría que escucharas esta definición de alguien que creo que ha sido importante en tu vida como actor. De alguna manera antes nos comentaba que no te fiaras, que no te confiaras demasiado para estos Oscars. Así que vamos a ver lo que nos dice Antonio de ti. Si tú me oyes en todas las cosas que he dicho hasta ahora, soy el único que dice, oye, que no, que no, que no, que no, que fuera euforia. El único que ha dicho que el Oscar no me lo he llevado todavía, soy yo, entonces, y el único realmente que ha dicho que hay que actuar con más cautela es Antonio. Porque realmente a mí me da miedo, la gente lo da por descontado. Y no, no está por descontado, ojalá. Pues fíjate qué definición da Antonio de ti. Vamos a escucharlo. Yo creo que Pedro es un hombre que ha cambiado, que se ha desarrollado mucho también a través de los años. Pero básicamente la idea que yo siempre tuve de Pedro era de aquel que era capaz de romper todas las estructuras que existían en aquel momento en un cine español bastante de capa caída, muy repetitivo, con poquita calidad, de romperlo y de crear algo absolutamente nuevo que después ha abierto la puerta a muchos directores que han venido mostrando mucha más frescura de lo que había anteriormente. Yo creo que Pedro se carga de un zapatazo del 68 y la guerra civil. Y con él entramos en la modernidad y en otro tipo de mundo, ¿no? Entonces eso habrá que agradecérselo siempre. Esa cosa de la movida que se hablaba, de qué es la movida, la movida no es nada. La movida es un grupo de gente que después de cinco años de la muerte de Franco que pasan en España, pues se tira a la calle a cargárselo todo, ¿no? Y ahí quedaron los mejores. Yo creo que Pedro probablemente es el vértice de esa pirámide. Y bueno, y representa también el sueño de poder volver a trabajar con él algún día. Y ha habido ofertas, es cierto. Pedro y yo nos hemos sentado y hemos leído algún guión. Desde entonces lo hemos leído en Los Ángeles. Ha habido un par de momentos que parecía que podíamos, pero bien a mí no me ha interesado demasiado el proyecto, el personaje específicamente, o él no ha podido esperar un determinado tiempo hasta que yo termine una película. Siempre se han dado circunstancias así que no nos han permitido. A mí me encantaría. Yo creo que estamos ahora en el momento de que quizás deberíamos de volver a trabajar juntos. A mí me encantaría, ¿no? Porque son muchas cosas. Son nueve años trabajando juntos. Existe mucha amistad. Yo creo que también como actor he crecido un poquito desde aquellos tiempos. Yo creo que me disfrutaría más. Y yo creo que también lo disfrutaría él más. Qué ganas de encontraros otra vez juntos, ¿eh? Nosotros como espectadores. No sé vosotros si lo tenéis cerca. No, yo también. Yo también. Yo ya sabe, Antonio, que yo de ningún hombre he hablado como de él. Y creo que de hecho es del único hombre que he hablado en mi vida. ¿Y eso por qué? Hablando de todo, Pedro. ¿No hablas nunca bien de los hombres? ¿Solo de las mujeres? Pues sí. Del único hombre que he hablado bien y que he reconocido echarle de menos durante años y años y años. Y ha sido de Antonio. Entonces le eché de menos desde que se fue y ansío que podamos volver a trabajar juntos. Pero también reconozco que Antonio está dentro de un proyecto grande, muy grande, que todavía no lo ha llevado a cabo y que se desarrolla en Estados Unidos. O sea, para mí, por ejemplo, y que hay que dejarle que lo haga. Y yo como amigo, además, también, no debo importunarle decirle, Antonio, tienes que hacer esto, tienes que volver. No. Yo creo que llegar a un momento natural en el que todas las circunstancias sean favorables y que volveremos a trabajar. Y que yo creo que ese momento, además, se va acercando cada vez más. No sé si le pasará lo mismo a una mujer que ha trabajado mucho contigo y muy bien como Carmen Maura. Tú dijiste aquí, para este programa, Pedro, que era la mejor actriz con la que habías trabajado. Hubo una ruptura después de mujeres al borde de un ataque de nervios. Y a Carmen la hemos llamado para que te cuente cosas aquí. Y yo creo que es la primera vez que se expresa de esta manera. A ver qué te parece. Al primer Pedro Almodóvar le agradeceré siempre, siempre, siempre lo muchísimo que me hizo reír. O sea, yo creo que juntando ratos de risas y buenas ocurrencias es la persona que más me ha hecho reír en mi vida, incluyendo novios y todo. Los recuerdos son lo único que me queda. Nosotras siempre nos metía en la cabeza que había que aceptarse el cuerpo como era, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía mucho complejo, pues, te gordas, siempre tienes y tal. Y él siempre me decía, pues mira, Marilín tenía tripa y estaba estupenda. Y es que no, lo que tenéis, tenéis en su sitio y tal. Qué historia tan demencial. Yo seguramente no me encuentro con Pedro Almodóvar y mi carrera hubiera ido más por la cosa más así, más seria, a lo mejor. Me habrían llamado desde el principio, pero directores tipos ahora sí que luego me llaman, pero después de que le juego al otro, ¿no? Pero de todas maneras no tengo la sensación de deberle nada, ¿eh? Pienso que ni yo le debo a él, ni él me debe a mí, ni nada. Pienso que fue un encuentro que nuestros ángeles de la guarda estuvieron divinos. Porque realmente fue increíble que dos personas que venían de ambientes tan absolutamente distintos hicieran clic. Y nos encontráramos en un mundo donde nos entendíamos tan, tan, tan bien. ¡Riegueme! ¡No se corte! ¡Riegueme! En resumen, pues, que a una persona con la que te han pasado tantas cosas como me han pasado con él, pues que le quiero mucho. Y que... Todo lo que tengo de recuerdo son realmente cosas positivas. Y si un día nos encontramos, yo creo que tendremos que ser muy viejecito nosotros ya. Yo estoy esperando que se haga más mayor. Hemos congelado ahí, Pedro, una mirada de Carmen, tan estupenda, cuando le das el beso justo ahí después de los Goya. Pues sí. ¿Tengo que comentar algo? Sí. Claro, como no puedo comentar nada durante, se me olvidan los comentarios. No. Te ha dicho que se ha reído mucho contigo. Y ha dicho que no te debe nada. Ni tú a ella. Claro, sí, que eso, eso absolutamente. A mí no me gustan esos melodramatismos de, le debo todo, todos los... ¿Qué decir? Sobre todo tratándose de directores y actores. Un actor es un milagro que te lo haga bien. Y para un actor es un milagro que un director conecte contigo, pues como yo he conectado con Carmen o con Antonio, afortunadamente he tenido la suerte de que he conectado de ese modo profundo con varios. Y yo nunca lo veo como una deuda eso. Ha sido un momento en nuestras vidas importantísimo para nosotros, donde nos hemos comunicado de un modo absolutamente profundo. Y eso es muy difícil que te ocurra. Y eso es una suerte de que te ocurra. Pero no se trata de tú me lo debes o yo te lo debo. No, no. Hemos pisado el mismo terreno en un momento y del mismo modo. Y en ese momento, en el momento en que lo hemos pisado, para mí lo más importante ha sido Carmen y probablemente viceversa. Y eso siempre debe generar un recuerdo bueno, porque estamos hablando de épocas maravillosas y de épocas extraordinarias. Y también de encuentros y entendimientos que no se llevan a cabo todos los días. Claro, porque Pedro, tú parece que siempre trasciendes un poco más la relación. Es decir, que no estableces, quizá el cine lo facilite, pero en tu caso parece que es más acusado que estableces un tipo de relación muy sentimental, muy profunda, con algunos de tus actores y sobre todo de tus actrices. Y por eso se producen esos melodramatismos aparentes. Sí, sí, y toda la leyenda. Y además a la gente le gusta mucho crear leyendas y le gusta mucho que haya leyendas. Y entonces yo tengo mucha leyenda con los actores. No sé de qué color. Una vez es más oscura, otra vez es más luminosa. Pero es cierto que yo con los actores me entrego absolutamente. Y excepto esas cosas que hacen las parejas cuando se entienden muy bien, lo máximo que hemos llegado ha sido a comer chocolate juntos. Todo lo demás no, pero exceptuando eso, pues entre los actores y yo... El chocolate tiene muchas implicaciones, Pedro. Cuidado con eso. El chocolate sí he llegado a comer con ellos. A follar no. Bueno, pues menos hacer el amor con mis actores, mi relación tiene de todo lo demás imaginable. Quiero decir, es una relación absolutamente apasionada. Y apasionada en la que tampoco se evita la sensualidad. Quiero decirte, no es que los sentidos estén... No, no, los sentidos están los ojos, el tacto, el gusto. No llegamos a consumar ese matrimonio, pero en muchas ocasiones realmente es una relación como diamantes. Y entonces esa intensidad sí que después crea problema en la vida diaria, porque cuando compartes algo en común, una aventura tan específica que es hacer una película, pues bueno, esa pasión se desarrolla a través de la película y del rodaje. Pero cuando terminas, pues bueno, ya no todo es igual. Y sobre todo cuando empiezan... Cuando tú entablas otra relación igualmente apasionada en otro rodaje ya con otra persona, nos complicamos la vida. Pero bueno, pero eso es una parte de la misma aventura. Pues tienes relaciones tan sui generis con algunas de tus actrices, que alguna nos ha contado alguna muy importante, que hasta habéis tenido una especie de relación esotérica, al menos ella. Fíjate, Penelo Pecruz, lo que nos contó aquí Pedro. En Pedro, por ejemplo, me han pasado cosas rarísimas. Yo sabía que nos íbamos a conocer, sabía que íbamos a trabajar. Le conozco ya de otro sitio, no sé de dónde, pero sé que le conozco. Y es algo que yo sé que suena raro cuando lo dices, pero es la verdad, es lo que siento. Cuando, pues después de haber visto Atame, yo estaba muy obsesionada con esa película. Bueno, me gustaba mucho todo lo que había hecho, pero muy obsesionada también con la idea de conocerla y trabajar con él. Y más de una vez, entré en un cine o en un bar. Está aquí y no la había visto. Sabía que estaba en el bar. Bueno, concretamente fue un día en un cine, en Los Ideal. Estaba tan segura de que estaba y nadie me había dicho nada, que empecé a buscarle en la sala. No, si lo tengo tan claro, seguramente que no estará. O sea, vi la película y cuando terminó me levanté, salí de la sala y me cruzó por delante. Y estaba, y me pasó, me pasó muchas veces con él. ¿Qué cosas te pasan con tus actrices? Sí, que cosas les pasan a ellas también. Sí, por esto Penélope me lo había comentado. Penélope, ahora has estado con ella, es Penélope y Antonio, me imagino que sigues teniendo mucha vinculación con ellos. ¿Tú crees que va a pasar con Penélope lo que ha pasado, lo que está pasando con Antonio Banderas? ¿Qué palpito te da? Pues es que está pasándole ya, ¿sabes? Lo que pasa es que, al contrario que Antonio, Penélope tiene su carrera encauzada de otro modo. Entonces, yo no creo que Penélope deje nunca de venir a trabajar. Aquí, a España, tendrá que organizarse bien, pero en este momento, te diría que es de las chicas jóvenes que están en Hollywood absolutamente la más solicitada. Cuando estábamos allí, bueno, hace un mes, Penélope estaba en la portada de GQ, el de la versión americana, y entonces el gran titular ponía Cruise Control, y después ponía Jennifer López, Watch your back, que es como Jennifer López, mira a quién viene por aquí, y ten cuidado. O sea, que ya, de hecho, los medios la ponen como la gran latina de este momento. Pero, ¿sabes que nosotros te hemos preparado una pequeña encerrona, y hemos repasado, bueno, algunos aspectos de tu vida, después de la película los vamos a ver. Pero antes, queremos hacer un pequeño resumen, solamente algunos buscar, resaltar algunos testimonios, que después vamos a ampliar. ¿Te parece que lo veamos? Para mí, Pedro ha sido un mago, para mí, ¿eh? Es el mago que me sacó de las tinieblas para llevarme a la luz. No solamente ha señalado el camino, sino que le ha dado forma y palabra a nuestros sueños. Entre nosotros existe muchísima complicidad. Yo creo que Pedro y yo tenemos algunas cosas en común en cuanto al carácter. Lo que sí puedo decir es que, pasados los años, tengo una sensación de gratitud enorme hacia Pedro. Para mí una cosa es Almodóvar, que es estupendo, un gran director, y otra cosa, Pedro, que es una persona que me parece muy, muy entrañable. En un momento me dijo, mira, María, tú me tienes que perder el respeto, porque así no vamos a ningún lado. O sea, olvídate que soy Pedro Almodóvar y todo. Y bueno, yo creo que hoy en día todavía no le he perdido el respeto, ¿no? Y lo único que hay que hacer con Pedro cuando te está dirigiendo es repetir lo que él quiere que tú hagas. Porque cuando lo hace, lo hace tan exageradamente que, vamos a ir, puedes hacer la prueba, ¿no? Cuando lo repites, dice, no, eso está fatal, es lo peor que he visto de ti hasta ahora. Cuando sufres, cuando lloro. Yo tengo la sensación de que Pedro me cuida más de lo que yo me puedo cuidar a mí misma. No tengo mucha tranquilidad cuando estoy trabajando con él. Almodóvar es el director de nuestras rupturas absolutas del corazón. Almodóvar se mete en el alma de la mujer y se da cuenta de facetas de la mujer que probablemente hay muchos hombres que no conocen. Me parece el mejor cómico que hemos tenido en muchos años. Si Pedro es el megacrack de las galaxias, yo creo que no hay que decirle mucho más. Lo único que siento es que Pedro es ese gran actor que, de momento, no vamos a ver nunca. Lo peor, que nunca se le puede decir nada a él, ni un consejo, ni nada, de nada, de nada. Porque te mete en tu sitio rápidamente. Es una persona con la cual yo, en mi experiencia, trabajar fue una cosa difícil. Nos provoca mucho, sí, pero es una provocación, quiero decir, no es una provocación que lleve a una tortura. Es un anticipo de lo que va a pasar después de la película. Generosísimas todas, ¿eh? Espérate, que no ha acabado la cosa, Pedro. No lances las campanas, que hay un poco de todo. Pero, de todas maneras, vamos a ver una película tuya, Atame, que es una historia extraordinaria. Ahora vimos el gran momento de Atame. Curiosamente, después de nueve años, ahora es cuando la gente me habla de ella, cuando la ven televisión. Y cuanto más les gusta, porque es cuanto más la aprecian, cuando ya no la ven como la película después de mujeres, sino como una película que trata de unas cosas que vamos a ver ahora y que son muy antiguas, muy antiguas. No, que va, están muy vigentes, muy vigentes. Es el amor, tesoro. Y eso es tan antiguo y tan moderno como la vida. Pues, Pedro, vamos a verla juntos con nuestros espectadores y después ya saben que nos esperan muchas sorpresas, muchas historias con Pedro Almodóvar, aquí en La Gran Ilusión. Parece que sea difícil que tú ya puedas ir por la calle o puedas meterte en algo y rescatar esas historias. O es que ya lo tienes ya todo dentro. No, 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 en absoluto, no. O sea, que pueden pensar que vives en una torre de marfil, ¿qué podría pasar? No, no puedes vivir en una torre de marfil si te dedicas a contar historias y si pretendes que esas historias tengan cierto tufo de realidad. Es cierto que la realidad te llega cada vez más distorsionada y que a mí cada vez me cuesta más trabajo enterarme, pero hago todo lo que puedo y si le pones interés sí, acabas enterándote realmente. Y a tus colaboradores, ¿qué le pides? ¿Que te protejan mucho o que te cuenten cosas? Porque a veces también cuando uno se acostumbra tanto al halago fastidia mucho que te digan algo en negativo. Pero yo no recibo halagos, quiero decir, recibo halagos en tu programa porque es una especie de condensación que cristaliza en, como son tan pocas palabras las que pueden decir cada uno, en algo agradable, pero cuando estás trabajando no es todo el tiempo, qué bien, qué guapa, que no sé qué. Yo no sé, yo me veo así y tratando de solucionar problemas concretos, los actores igual, los técnicos igual y la felicidad, si se ha hecho bien, se vive de otro modo, pero no en forma de halago. Los halagos son los premios que vienen después de la película, etcétera, etcétera. Pero yo no sé, yo es que yo ante los halagos, además me corto mucho, ante los halagos, los tributos, los homenajes, me corto mucho y bueno, la gente me felicita y es a lo sumo, pues bueno, pues pongo cara de bien educado y digo gracias, es lo único que puedo decir. Venga, Pedro, que ha llegado ya el momento de las chicas Almodóvar. Es verdad que las echas, las echas a los niños. ¿Dónde están mis chicas? Sí, sí. Están aquí. Están aquí. Vas a verlas por partes, pero fíjate, ¿por partes qué quieres decir? Por partes, que no están todas juntas. Tú ya les conoces el alma, que es lo más importante, pero fíjate lo que nos dicen estas tres mujeres de ti. Pero si fueran menos cargas, de ahora que se llevan las caras raras, hasta podrías ser modelo. No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones. Rodeada de ti hasta un santo día. Una vez me acuerdo que en Los Ángeles, cuando fuimos a los Oscars, nos hacías cantar a Chus, a Julieta, a mí, el porrón pompero con un hombre que extraordinariamente sabía tocar la guitarra allí en la playa de Benítez, que luego el hijo de Chus, la empleable, dijo, mamá, estabais demenciales cuando nos vio en un telediario. Nos has dicho cosas terribles. Ay, Carlos, Carlos, ¿por qué? Con el cuadro que hay enfrente la policía, tu madre, tu novia. Había un decorado, ¿no? Que era la casa de Pepa y tal, y aquel decorado pues era sagrado, no se podía tomar el bocata, ni nada de nada, y yo, como al principio no conocía a la gente, pues yo me fui allí a tomar el bocata y la Coca-Cola, ¿no? Con la mala suerte que abrí la Coca-Cola y salió despedida. Y bueno, ¿sabes? ¿Quién hundó aquello? Y yo miré para un leí patro y dije, madre mía, y como una zorra y una perra me callé. Y me escondí y después la gente, ¿quién ha sido? ¿Quién ha manchado esto? Y yo me callé, porque yo tenía un miedo y dije, me echan del rodaje, ¿no? Pero recuerdo a Esther García diciendo, ¿pero quién ha hecho esto? Y bueno, fui yo. Yo soy la responsable de todo esto. A mí también me gustaría llevarme muchas cosas y sin embargo no lo hago. Y yo no sé por qué cuando vi a Almodóvar por primera vez que yo le machaqué, que yo estaba en Barcelona pero era todo el día que le llamaba hola, que soy, no sé cuántos. Le cantaba canciones, era muy pesada y todo eso que él, claro, dijo, bueno, pues darle una entrevista a esta mujer a ver si deja de llamar. Y entonces me dio la entrevista y yo me arreglé, yo me fui a la peluquería, me lo hicieron fatal, me quemaron el pelo, pero a pesar de eso fui. Pedí dinero para coger el talgo porque no tenía ni un duro pero, y digo, bueno, ya lo devolveré. No sé cómo pero lo devolveré. Y me vestí fatal con el peor vestido que tenía de esos línea y vicenca que me queda muy mal porque tengo mucho pecho. Entonces, claro, tan bajita, gorda como un cebollo, con las tetas bien altas, el corte imperio, línea y vicenca, fatal porque parecía porque estaba de ocho meses y no estaba. y cuando el hombre pues me vio me dijo qué horror, qué horrorosa, qué quieres, no, porque trabajar contigo. Pero desde ese momento ya tuvimos una conexión, ¿no? Una conexión de todo. Y gracias a Loles. Bueno, todas, ¿no? Sí. ¿Cómo te han perseguido algunas, eh? No, Loles no te cuenta. Loles es un pésimo ejemplo que yo no quiero que nadie siga porque yo creo que es de los escasos casos, valga la redundancia, donde la insistencia, a base de insistencia, ha conseguido que le diera un papel porque normalmente a mí me agobia cuando insisten tanto, pero Loles escribía cartas hasta presentarse ella y yo no dudaba de su talento y, sin embargo, sí, hubo un papel para ella en Mujeres y después en Nátame y o bien fue tan inmediato como Rosy, que trabajaba de camarera en el King Criol, un bar que había en Malasaña y me dijo, ay, me encantaría trabajar contigo y yo empezaba a rodar esa semana la Ley del Deseo y, bueno, había una cosa mínima de una chica que presentaba un programa que le hacía una entrevista a José de Poncela y tenía que hacer hola, no sé qué y dije, pues mira, pues vente tal día y vino y me hizo tanta gracia que en vez de una frase le puse seis o siete abusando de su perfil y, bueno, y quedó maravillosa. Bueno, y además María Barranco, fíjate que ha confesado que fue ella años después. Años después, pobrecita, cómo ha debido sufrir durante todo este tiempo. Y ahora una mujer que conoces muy bien y yo creo que la conoces además muy personalmente y en algunos momentos puntuales de su vida. Mira lo que nos cuenta Viviana Fernández, Viviana Anderson. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor soy lo prohibido. Yo creo que yo soy una mujer que vive un poco como las heroínas que él escribe. Lo que pasa es que después en la vida cotidiana él es un hombre muy recatado, muy disciplinado y yo no. Yo vivo un poco a ese límite en el cual pues procuro entender la vida en función del gozo, del placer. ¿Cómo te llamas? Lili Put. Puta. Puta no. Put. Put. Yo después de una separación un día Pedro me estaba esperando en el círculo de Bellas Artes con una bufanda puesta en la cabeza. Estaba chispeando y él estaba escribiendo yo creo que era la flor de mi secreto y yo le pedí un favor. Él ya estaba metido en la cama y salió de la cama y me estuvo esperando un rato porque yo me retrasé me retrasé por problemas que no puedo contar. Ya sé que esto va a resultar una anécdota muy misteriosa pero cuando al día siguiente le llamé por teléfono le dije que de esa noche siempre recordaría esa imagen de un hombre como él tan importante de un amigo al que yo quiero tanto con una bufanga bajo la lluvia esperándome para acompañarme a una situación que yo podía haber resuelto perfectamente por mí misma y en cambio él fue capaz de estar ahí. De estar ahí como un buen amigo. ¿Lo recuerdas tú, Pedro? Sí, sí me acuerdo exactamente la anécdota y bueno con quien iba a reunirse no lo ha dicho ella no lo puedo decir yo no lo debo decir yo. No, no tiene tanto valor eso es verdad que estaba acostado y dije no, no si tú quieres para no entrar sola y para hacer todo lo que quieres hacer no, yo me levanto en efecto me levanto no tardo no tardo tanto tiempo como ella como ella me levanto y te espero y de verdad la esperé y estaba lloviendo casualmente y bueno hice la introducción que me pedía y después salieron las cosas como ella quería. Menos mal al menos fue dio resultado y la amistad para ti, Pedro para todo supongo que es importante pero yo no sé a ti en estos momentos si tienes muchos amigos si no si eso para tu vida es algo para mí en este momento la amistad es yo creo que lo más lo que más valor tiene y es probablemente lo más difícil para mí de adquirir también. afortunadamente tengo tengo mi hermano porque la fraternidad también es un sentimiento muy fuerte y dos hermanas que participa de los dos grandes sentimientos que son las dos columnas en las que se basa nuestra vida que es el amor y la amistad yo creo que la fraternidad comparte ambas cosas y en ese sentido con mi hermano y con mis hermanas lo tengo cubierto pero la amistad me cuesta primeramente yo no soy una persona que se entrega de inmediato quiero decir cuando acudo esa noche porque me llama Bibi no la he conocido la noche antes es un plato que para mí necesita una cocción lenta larga segura y que no son que la amistad no es una cosa a primera vista pero yo cultivo todo lo que puedo y estoy con los ojos pendientes y cuando aparece alguien que yo creo que puede ser mi amigo o mi amiga hago todo lo posible por acercarme y por demostrar mi interés lo que ocurre es que no es tan fácil y cada vez es menos fácil porque o tal vez cada vez me impresionan menos las personas con las que me encuentro o tal vez también mi situación de director de cine famoso enturbia y distorsiona un poco las manifestaciones que para otra persona serían claras y afanas y el amor Pedro porque eres muy discreto no sabemos casi nada de ti en ese aspecto y así debe ser y va a seguir siéndolo pero estás bien estás muy luminoso no sé si es el éxito profesional o también estás bien en todos los sentidos estoy bien en todos los sentidos es que yo no sé si el amor es exactamente lo que te hace estar bien en todos los sentidos el amor muchas veces te al contrario te desbarata y es necesario eso también no, no estoy cubierto en ese aspecto lo que pasa es que sí, como siempre he sido muy hermético en ese aspecto de mi vida no por hermetismo sino también porque hay tantas cosas que se conocen de mí de cualquier persona pública que uno sí que necesita dejar dos o tres por lo menos para vivirlas en solitario o compartirlas con la persona que tengas que compartirla porque si no de verdad que no es cuestión de ni hermetismo ni ocultar si no te quedas absolutamente vacío y eso es horroroso entonces es por miedo a ese vacío pero vamos a por más actrices una actriz que desde entre tinieblas si no me equivoco de alguna manera habéis tenido alguna relación y yo creo que ha sido muy importante Marisa Paredes yo recuerdo uno de los planos más complejos que yo he hecho con Pedro fue el famoso plano de la flor de mi secreto de la entrada del personaje de Imanol cuando llegaba vestido de uniforme Leo el personaje mío lo estaba esperando llena de pasión y de amor él llegaba entraba y en una especie de espejos múltiples que había espejos en una en una pared del hall del plató teníamos como que quedar colocados de una manera que era llena de amor pero al mismo tiempo perfectamente definida la boca en este trocito de espejo la nariz en este trocito de espejo en definitiva que no es tampoco ala salga lo que salga sino que tienes que tener un sentido de la medida muy determinado para no para no para no fastidiar el plano mi trabajo con Pedro siempre ha sido un trabajo muy hombre ha ido evolucionando como ha ido evolucionando él y como hemos ido evolucionando todos pero es siempre una búsqueda de te digo de de las emociones reales ¿no? y luego él siempre no se queda con una sola cosa siempre quiere pues tienes rabia y además tienes un dolor inmenso y además tienes no sé pues estás resfriada y además o sea trata de mezclar 45 cosas para que todo esté lleno Marisa Paredes también una actriz para ti ¿qué relación tienes con Marisa Paredes? muy buena porque además como por otra parte las giras de promoción son tan largas compartimos muchas cosas pues no como cuenta Marisa Marisa es un ejemplo del tipo de actriz que me interesa y que yo necesito en el que incluyo yo creo que he tenido mucha suerte hay muchas más que son son mujeres capaces de 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 comunicarse con sus propias emociones de un modo fulminante que para mi ético deben estar locas para de pronto en cuestiones de motor acción ponerse en ese banco de emoción que tienen y tirar de la adecuada entonces quiero decir es muy sincera pero a la vez por otra parte tiene también una técnica elaboradísima para saber dónde tiene que estar porque del momento que habla yo quería era viene una pareja viene su marido ella y se van a besar pero yo nunca quería ver ese beso era una pareja fragmentada por eso puse tantos espejos porque por una parte era un hall muy pequeño ampliaba el hall y por otra parte esa pareja estaba como los cubistas troceada pero nunca veías que se estaban besando y era una pareja ya hecha añicos y para eso yo no quería que se vieran determinadas cosas entonces no podían moverse etc pues Marisa es capaz de eso de conectar inmediatamente con la emoción adecuada para el personaje y sacarla fuera y además también tiene la técnica para que la cabeza no se le mueva si no tiene que moversele y que no se le note lo que es esencial es que no se le note no en este sentido quiero decir brillan a la misma altura Carmen es igual de técnica y sincera Victoria absolutamente yo es que creo que he tenido suerte de trabajar con maravillosos actores y después también con actores maravillosos que se han desarrollado muy bien también y a los cuales he podido acudir años después pues con todos a todos o algunos vamos a verlos Pedro ahora más actrices porque había más por supuesto a mí Pedro me dio el papel de bom porque tenía 15 años porque la ropa que yo llevaba normalmente era perfecta para el personaje sobre estiércol sobre rata de callejón sobre mirada sobre perdida y sobre víbora recuerdo también en Venecia cuando fuimos en Entre Tinieblas que que ahí no nos conocía nadie la película venía precedida de un cierto escándalo evidentemente pero los medios de comunicación se enamoraron si no existiera el cine creo que andaría por ahí contando historias por favor llévenme al aeropuerto no puedo he quedado he dicho que me lleve la segunda vez que volvimos en Mujeres al borde de un ataque de nervios recuerdo que nos dijeron me habéis pillado un mal día porque primero está Scorsese y era tal el gentío que recuerdo que a la rueda de prensa tuvimos que entrar por las cocinas del hotel espera te voy a dar la dirección ¿no quieres que te haga alguna cosita? si hazme de mesa la primera vez que trabajé con él que fue en que he hecho yo para merecer esto me mandó un cable a India para decirme que si yo quería hacer el papel y mira te puedes imaginar la ilusión que me hizo porque yo no me lo esperaba y tengo ese cable guardado pues bueno con oro en paño porque era un cable muy largo explicándome muchas cosas y diciéndome bueno era casi como una petición de matrimonio para mí fue como una petición de matrimonio ¿y tú por qué no te metes la lengua en el culo? a ver me vais a perdonar pero me voy porque no estoy para broncas que bastante tengo yo con lo que tengo espera Gloria que yo me voy contigo y además me llevo el vestido ala aire me pasa por ser buena como ya sea modista tenía así como una fila aquí como me lo sé y decía una frase eso me pasa por ser buena terminaba ahí y bueno se me ocurrió hacer una extraordinaria pero ya había dicho corte como así como una carcajada del equipo y realmente lo volvió a rodar pues eso se le llama bueno pues una visión aprovecha todo incluso aunque no lo haya visto en un principio porque yo también canto y bailo y hago jazz vale moderno y full contact el primer día que yo rodaba rodaba la escena con Victoria Abril que era justo cuando ella se declaraba culpable que yo tenía que decir que la había matado entonces en ese momento cuando dijeron acción tomé conciencia de dónde estaba y con quién estaba entonces yo me empecé a marear muchísimo a ponerme muy nerviosa entonces yo digo no corto aquí por Dios no corto en la vida ¿cómo sería? ¿cómo estaría que Pedro se levantó no sé si te acuerdas Pedro y cogiste la claqueta dijiste es corto y te pusiste a mi lado abanicándome con la claqueta y dice no pasa nada no pasa nada tranquila tranquila no pasa nada Amparo ¿qué haces aquí? venía para invitarte a desayunar y para eso te ha vestido así que hace un calor y al momento pues a ver preguntas como en cualquier rara de prensa preguntas no preguntaba nadie nada eso también suele pasar precisamente Pedro empieza ¿sí? ah ah bueno que cuánto va a durar el rodaje bueno pues yo espero que tal entonces claro nosotras nos mirábamos como diciendo no sé yo no había oído nada ¿y tú? otra pregunta sí hasta que por fin nos dimos cuenta de que Pedro se estaba inventando todas las preguntas o sea como nadie le preguntaba ni decía nada él mismo se estaba haciendo así mismo la rueda de prensa así que ya ven ustedes señores telespectadores como el genio creativo de Pedro Almodóvar no tiene límites venga venga puja 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 sigue 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 cuando Pedro me llamó para hacer el carnet tremula y me entregó el guión me citó en su casa fui y me preguntó que me había parecido le dije que estaba bien pero que estaba mal escrito él se quedó muy asombrado y yo le expliqué que no se podía ocurrir el parto tal y como estaba escrito porque si no el niño se iba a desangrar con lo cual me tumbé al suelo le hice el parto y y cambiamos la forma de actuar de esta mujer que ayuda en el parto y la rueda de prensa dijo eso nunca diré que lo ha escrito Pilar